de las informaciones más destacadas hasta el momento. La crecida del río Cocoyar y Guarapiche en el municipio a costa del estado Monagas continúa afectando a algunos sectores de la municipalidad. Para la tarde y noche de este lunes se prevén fuertes lluvias en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el reciente pronóstico del INAMED. En Táchira, ola de calor está elevando la temperatura a 39 grados Celsius y con una sensación térmica de 47 grados en municipios frontera con Colombia. Mientras tanto, en la zona de montaña se han presentado precipitaciones con granitos. En la mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 4.9 con epicentro en la población de Yaguaraparo, estado Sucre. El mismo sacudió varias zonas del centro y oriente del país. Más del 62% del contenido que consumen los venezolanos tienen mensajes asociados a la violencia. Así lo denunció la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. La Armada de Colombia rescató a 16 migrantes, entre ellos 11 venezolanos que viajaban a bordo de una embarcación cerca de la isla de San Andrés. Tres fallecidos y seis heridos en diferentes accidentes de tránsito es el saldo que se registró este fin de semana en dos municipios del estado Bolívar. Un sujeto de 67 años fue detenido por agentes del CICPC por ser el presunto responsable del asesinato de cuatro miembros de una familia ocurrido el pasado 30 de septiembre en el estado Falcón. En internacionales se cumple un año de la guerra de Gaza. El pasado 7 de octubre de 2023 jamás atacó el sur de Israel, lo que desató la respuesta de este país. Un año de bombardeos que ha amenazado en escalar a un gran conflicto regional. En México fue asesinado y decapitado un alcalde tras seis días en el cargo. Y al menos 20 muertos es el saldo que han dejado hasta ahora las fuertes precipitaciones en India y Bangladesh desde este viernes. En los deportes, los Phillies de Filadelfia dejaron tendidos en el terreno a los Mets de Nueva York. Lebron James y su hijo Bronny hacen historia en la NBA como el primer dúo padre e hijo. Revisamos ahora un adelanto de la información de arte y espectáculos en lo actual con Maite García. Gracias Giselle, feliz día para todos. Hoy en lo actual les contaremos que la actriz estadounidense Anne Hathaway pues ya reveló que será parte del diario de la princesa 3, así que aquí les tenemos todos los detalles y no se lo pueden perder. Giselle. Bueno, una saga que definitivamente no se puede perder nadie porque a mí particularmente me encanta. Gracias Maite por este adelanto de lo actual. Detalles de estas y otras informaciones en minutos de la emisión meridiana del noticiero. Recuerden que pueden sintonizar en vivo nuestra emisión no solo por señal abierta, sino también por nuestra página web www.televen.com y por nuestra cuenta de Nipsa en arroba el guión bajo noticiero Televen. Por lo pronto sigan en sintonía de Televen, tu canal. Gracias. 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 Gracias.